bienvenidos y bienvenidas a este su canal yo soy jd y este es otro emocionante capítulo de assassin's creed 3 así es amigos estamos aquí en la versión remasterizada caballo quítame el bueno estamos aquí en la ciudad de boston vamos a ingresar aquí porque aquí tengo el monstruo marino no navego mucho pero está ahí fuera algunos lo llaman crack en otros monstruo marino dicen que mide al menos 50 pies y que vuelca barcos por placer no me verás en alta mar buscando a la bestia eso te lo puedo asegurar es un acertijo por resolver este daniel bull si está algo feo escucha conversaciones por toda la ciudad ok y este este de dados no y este también allá a ver vamos a ir a escuchar esto aquí a ver venite vámonos para allá a 200 y pico de metros entonces vamos a ir a ver escucha conversaciones por toda la ciudad 0 de 3 ok entonces estamos haciendo esta parte de los hombres que se llamaban estos de los de los hombres de la frontera a ver permiso viste a la serpiente puedes apostar el trasero a que la he visto es aterradora donde estaba justo al pasar la escollera salió a la superficie para mirar y luego se volvió a sumergir la parte que vi medía 30 pies quién sabe cuánto había debajo del agua 30 pies que me estás contando a ver creo que voy a ir aquí atrás allá aquí aquellos dos jack dice que hay un anciano que siempre está cerca cuando aparece la bestia jack dice muchas cosas pero esta vez yo lo creo dicen que esa cosa le obedece un anciano dando órdenes a un craque menuda sarta de idioteces no sé socio muchos testigos fiables dicen lo mismo ok 2 de 3 a ver aquí y aquí se acabó tendría que venir por acá a ver lo que se nos se muevan estos es el de la serpiente ha muerto el viejo bandido está enterrado cerca de aquí era una plaga el viejo que dicen que controlaba al crack en estiró la pata hace poco joder nadie ha vuelto a ver a la bestia así que era cierto no he dicho eso quizá puedas preguntarle a la viuda no se aleja de la tumba y habla con la anciana a ver allá está el monstruo marino señora me murió has venido a presentar tus respetos eres el primero no tenía muchos amigos la gente no lo entendía era un buen comerciante y un buen marido nunca me faltó de nada investiga el taller del comerciante a donde el taller del comerciante aquí el monstruo marino a ver vamos por allá vaya es que va a salir por aquí no sé investiga el taller del comerciante sí aquí estoy uuuh señores de pollo bien con esto puedo bajar me estás contando a ver has hallado un monstruo marino investiga el taller del comerciante misterio el monstruo marino ok monstruo marino americano nuevo relato disponible en la base de datos ok y listo ya a ver venite vamos a hacer esta la de mensajero creo que esta la voy a hacer así rápido eso lo irá a dejar este cartillas y entonces creo que no querrán ver hacer eso no a ver por acá puedo pasar aquí rápido pero no sé cómo era eso joder que te cuesta con a ver vamos rápido y ya gracias ok va a estar aquí del otro lado entrega la carta de boston ok una de cuatro que me estás contando venite para acá gracias ok dos de cuatro aquí señor ok aquí lo que hace ahorita nos vamos venite para acá listas bueno aquí está tu carta gracias ok 500 por ese tremendo trabajo a ver ok si me queda hasta ahí arriba pero quiero ver este aquí hombre es de la frontera que está más cerca ahora y ahora qué está por todos lados este de Daniel Bunga empezar misión objeto volador no identificado que me estás contando la primera vez que vi la luz fue en boston estaba vendiendo mi mayor pieza de la temporada cuando el fuego surgió detrás de ti con gil extendió en el cielo nocturno hasta pasar la luna y desapareció no estaba solo la gente que me rodeaba tenía la cabeza inclinada estirando el cuello hasta el límite y con la boca de par en par no sabría decir que era pero puedo asegurar que no pertenecía a este mundo investiga el origen del ovni estás contando a ver a dónde aquí hombres de la frontera aquí a ver voy a grabar este caballete así por allá no sé a veces las historias de Daniel Bunga no no me inspiran confianza ajá el focote sale aquí aquí arriba tal vez no a ver vista de águila no pues no miro nada con la vista de águila no me sale nada ahí arriba pero como jocotes llego ahí arriba ya vi por dónde hay que subir aquí entonces ahora analiza la pista has hallado el ovni una sombrí ajá y ahora latido volador volador latido volador ya no ya no ya no ya no me salen los los hombres de estos de la ok solo me quedaría esta y más nada esto a ver vamos para allá veníte vos vamos para allá a ver a ver bosque objeto de boston central papel accesorio para el cabello 202 jabón muñecas y no sé qué más y eso si no tengo nada de eso si no hay nada aquí este púgiles de boston quería ver esos púgiles de boston allá a ver me vas a dejar pasar o no crees que eres más duro que el pan de la semana pasada pues vamos a ver estoy organizando un torneo para muchachos como tú pero no está abierto a cualquiera tienes que demostrar tu valía toma una lista de nombres vence a estos brutos y te ganarás tu puesto ok entonces tengo que ir a vencer a algunos brutos aquí donde alguien los mira porque yo no encuentro al pito bullón en la frontera y rétalo a un combate ah tengo que ir a la frontera amigo a ver entonces sí tengo que ir a la frontera bueno vámonos a la frontera vamos a dar aquí desplazamiento rápido dale ok a ver vamos por aquí frontera sí notoriedad aquí tengo notoriedad y porque jocotes tengo notoriedad de aquí amigo este conversación interactiva a ver en frontera este contrato de asesinato bueno 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 y estoy aquí abajo ya que yo tendría que venir aquí a la hacienda allá está la hacienda y aquí es fúgiles de Boston este bueno vamos a hacer este entonces y después agarro para allá aquí debería de quitar cartelitos entonces o esconderme aunque no me miren a ver aquí está aquí es el asunto a ver señor ya hasta que vengo ¿vienes a buscar pelea? no llegarás lejos golpeando así dale pues hijo de tupín Floyd dale ahí dale ahí dale pues dale cabrón dale dale ahí no llegarás lejos golpeando así ahora vamos dame un poco más fuerte hacete para acá hacete para acá me recupero un poco uff ¿qué te pareció esa? no llegarás lejos golpeando así dale pues ahora dale pues aquí estoy ahora cabrón ¿te gustó? a ver dios que tenés de nada catorce a ver ¿tengo que ir a dónde? a Nueva York no sé pero quiero ir a ver esto ¿puedo viajar aquí? sí vámonos aquí notoriedad nivel fuera aquí fuera 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 a ver aquí aquí cerca contrato de asesination creo que me van a mandar a matar o mato a este sí oye desear misiones ¿dónde? yo creo que no me lo dijo porque están estos locos ahí así me la dijo ah no aquí está ah contrato de asesination aquí por allá arriba vení te ves ahora encuentra y mata a un templario ok tengo ánimos de mojarme más que los pies uh aquí adentro va a estar quieto dale no no dale ahí bien vénganse pues cabrones más rápido perdemos terreno ahora este es templario entonces dirás que el otro no recuerdo haberlos aquí o bien porque me dio más sobre este notoriedad tengo dos a ver voy a ir para acá aquí aquí para allá este este ahora esté tranquilo dos flechas nevedas y dos flechas ok y ahora payasito aquí ok vamos para allá qué momento qué momento conflicto directo cuando se no sé qué parcilla uno y ahora me estás contando que está allá arriba a ver no voy a marcar aquí y me vamos a elegir de una vez espera es para allá si puedo bajar si puedo bajar ahí ok ahora te voy corriendo y ahora completada ya está porque si no sé es esto bueno podría ir rápido a ver qué es esto conversación interactiva porque aquí ya no hay nada más tenemos el puerto vamos a jugar creo que voy a ir a esta aquí a ver y si no pero usamos el mismo viaje ajá aquí ah este es mi cuate a ver que vengas cómo va todo dice yo me engaño la cosecha ha sido abundante me alegro mucho como sea tu hermano mantengo ocupado al enemigo pero su poder disminuye espero que la tierra esté libre de su influencia pronto y otra vez ah te esperamos entonces puede hablar con la otra persona que está aquí aquí la señora esta sí 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 a ver apenas te reconozco dice no haberte visitado antes del estudio entonces has encontrado no sé qué todavía es pronto para saberlo pero estoy en el camino correcto eso es algo a lo que solo tú podrás responder ok me voy entonces adiós ok entonces aquí ya se acabó el asunto vamos a a la hacienda para allá vamos para acá viajar a la hacienda también por sí ok ok llegamos aquí entremos me imagino que me va a hablar este Aquiles aquí les voy hola Aquiles ¿y ahora? el regreso del hijo pródigo bienvenido me dejaste en Boston todo lo que has aprendido aquí está muy bien pero la experiencia es la mejor maestra ¿qué hay de mi padre? me temo que ha desaparecido tenemos que encontrarlo y lo haremos pero después de reparar la casa pero anda libre planeando cualquier cosa tú tranqui cuando lo encuentres si lo encuentras eres un chico con unos meses de entrenamiento él es un hombre que lleva décadas afinando sus habilidades para tener una oportunidad contra los templarios vas a necesitar esto venga antes de que cambia de idea sí señor Godfrey ¿y a este qué le pasó ahora? mata 25 enemigos con tus hojas ocultas mata un oso con una hoja oculta ok voy a ver qué quiere tú por favor ¿qué? va a morir ¿quién? no hay tiempo por favor pasa ¿quién joco te está hablando este loco? diga el hombre ok ¿qué? ¿qué? ahí abajo acaba de pasar bajo el puente joder que alguien me ayude ya voy tranquilo ayuda por favor si no si no te agarras bien que alguien me ayude me vas a joder ahorita a voy ya voy tranquilo ayuda por favor ahí yes 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 sir lo que este idiota intenta decir es que te debe en la vida ¿a quién llamas idiota? ¿a quién es este? a mí porque lo eres si hacías con esos troncos uno de los riesgos de los leñadores tenemos el campamento no muy lejos de aquí estamos cortando madera queremos abrir una serrería en la zona hay un buen lugar cerca de la casa de la colina en la que estoy viviendo me gustas muchacho echaremos un vistazo como no teníamos madera empezamos negocio ya de madera rescate fluvial echaré de menos la paz y el silencio pero nos vendrá bien la madera la casa necesita mucho trabajo eso y otras cosas reúnete conmigo en la pequeña cabaña junto a la orilla cuando tengas tiempo hay algo que debes ver ¿qué es? algo útil y ahora busca las misiones con este icono para reclutar nuevos colonos artesanos y granjeros ok mejora la hacienda para conseguir nuevos recursos con los que comerciar lo que harás no sé qué no sé qué puedes adquirir nuevas armas comprándolas o fabricándolas bueno creo que vamos a dejar este capítulo aquí ya saben si les ha gustado pues denme un buen like compártanlo en sus redes sociales ya saben que el compartirlo pues es gratis y así ayudan a que siga creciendo este es su canal no se les olvide darle suscribirse y denle en la campanita para que les avise de los videos que estamos subiendo pues bueno ya estamos aquí en la hacienda Davenport estamos aquí con Aquiles y estamos reclutando colonos para mejorar nuestra casa la hacienda entonces vamos a proceder con esta labor pero eso lo dejaremos para el próximo capítulo espero les haya gustado yo soy JD y nos veremos en el siguiente saludos gracias Gracias por ver el video.